En este experimento vamos a ver cómo un condensador, un condensador electrolítico, es capaz de almacenar una gran cantidad de energía y luego liberarla muy rápidamente y realizar un chispazo o una soldadura en metales. Este condensador lo vamos a cargar con los 31 voltios que nos da la fuente de alimentación. Ponemos un polo en el negativo, otro polo en el positivo y el condensador recibe o se carga a 31 voltios como nos da la fuente de suministro, la fuente de alimentación. Una vez que lo tenemos cargado con los 31 voltios podemos proceder a descargarlo en algo que sea muy conductor, como por ejemplo una chapa de cobre. Esta chapa de cobre pequeñita que he cogido va a ser el lugar en el que se va a descargar toda la energía que el condensador ha almacenado de la fuente. Toco con uno de los polos en el chasis, en el chasis de cobre, y como se observa se realiza el proceso de soldadura eléctrica del chispazo tan grande que ha producido la descarga del condensador a través del metal. Vamos a realizar el mismo experimento del condensador, de la carga del condensador, pero un poco más lento para que se vea con detalle todo lo que hemos hecho. Ponemos el polo negativo en el negativo del condensador y el positivo en el positivo del condensador para que se cargue. El condensador recibe los 31 voltios que tiene la fuente de alimentación y una vez que quitamos los cables podemos observar con un polímetro, con un medidor de energía, de tensión, que el condensador tiene los 31 voltios que la fuente le acaba de suministrar, 30,6. Esta tensión que tenemos ahora mismo para descargarse, esta energía que tiene el condensador para descargarse, necesita un material que sea conductor, para poder mandar toda la energía del polo negativo al positivo. Entonces, si yo toco por ejemplo con mis dedos, que yo no soy conductor o con la madera, el condensador no se descarga, mantiene los 31 voltios o los 30 voltios. Si yo toco con mis manos, tampoco, porque no es conductor ni la madera y mi cuerpo, aunque es conductor, es poquito, es muy poco conductor. Sin embargo, el metal sí es conductor y el metal va a permitir la descarga del condensador rápidamente. Al instante vemos que ha descargado el condensador y que se ha liberado toda la energía. Vamos a realizar el chispazo a oscuras para ver la intensidad de la descarga del condensador. Vamos a realizar el chispazo para ver la descarga del condensador.